Hola a todos bienvenidos a otro mega fascinante vídeo de la estática. En esta ocasión tenemos un ejercicio bastante interesante ya que en algún momento de nuestra vida es posible que hayamos soltado de un trampolín. Lo que nunca nos preguntamos y hoy vamos a resolver es qué fuerzos o qué fuerzas tienen que hacer las partes que sostienen el trampolín para que nosotros podamos saltar y estar seguros en ese lugar. Vamos a la pizarra y veamos cómo se resuelve este ejercicio. Como les decía tenemos un trampolín y una persona parada en el borde del trampolín que tiene un peso de 528 newtons. Luego lo que sabemos es que el trampolín está unido a dos columnas o pedestales y lo que nos preguntan es qué fuerzas tienen que resistir estos pedestales para que la persona que está acá pueda pararse y que el sistema quede quieto, es decir que esté en equilibrio. Datos que nos dan complementarios es que la distancia entre ambos pedestales es de 1,55 metros y que la distancia que hemos llamado de 2 entre el pedestal más alejado de la persona y la persona es de 4,48 metros. Por la tercera ley de Newton sabemos que la fuerza que hace el trampolín sobre cada uno de los pedestales es la misma en cuanto a magnitud pero en sentido contrario que la que hacen los pedestales sobre el trampolín. Por tanto lo que haremos es analizar el trampolín y de la información que obtengamos del trampolín vamos a deducir qué está pasando con cada una de estas columnas. Pensemos la situación. La persona está haciendo una fuerza hacia abajo que es su peso sobre el trampolín. Ahora, ¿este pedestal está haciendo una fuerza para arriba sobre el trampolín o para abajo? Pensemoslo. Si uno quitase este elemento lo que ocurriría es que el trampolín caería para acá. Por tanto para que eso no pase es que este de acá tiene que hacer sobre el trampolín una fuerza hacia arriba. Por otro lado, si uno quitase este pedestal la intuición nos dice de que el trampolín iría para allá y por tanto para que eso no pase este pedestal tiene que estar haciendo sobre el trampolín una fuerza hacia abajo. Fíjense que no conocemos ni F2 ni F1 pero como está en equilibrio tienen que satisfacerse dos condiciones que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero y que la sumatoria de momentos también sea igual a cero. Comencemos por la segunda. Como ya hemos mencionado siempre que uno quiere calcular la sumatoria de momentos tiene que elegir el punto a partir del cual medirá los momentos es decir el eje de rotación. Como les dije lo más conveniente siempre es elegir a ese eje de rotación donde menos información haya. En este caso yo no conozco ni F2 ni F1 y por tanto será más simple elegir alguno de estos dos puntos como eje de rotación. Sin embargo vamos a elegir F2 para que todas las fuerzas queden del mismo lado y sea más fácil el análisis. La maravillosidad que tiene esto es que justamente la fuerza que está aplicada sobre el eje de rotación no produce momentos ya que su distancia entre el punto de aplicación y el eje de rotación es cero y por tanto el momento también lo es. Fíjense que F1 respecto de este punto va a tener una tendencia a rotar el objeto o el sistema en el sentido antihorario y por tanto va a ser positivo. Es decir que el momento de F1 será F1 multiplicado por su distancia que es D1. Fíjense que en este caso el seno del ángulo es simple ya que el ángulo que existe entre F1 y este segmento es de 90 grados y como sabemos el seno 90 es 1 que ya está incorporado en este caso. Por tanto recuerden siempre que uno quiere calcular el momento de una fuerza si ésta es perpendicular al brazo de palanca es decir al segmento que hay entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza entonces el momento será simplemente la magnitud de la fuerza por la distancia ya que el seno será 1. Por otro lado el peso va a tener una tendencia a hacer rotar el sistema en el sentido horario y por tanto negativo. La magnitud de este momento será su fuerza es decir el peso multiplicado por la distancia que hay desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza que no es otra cosa que D2. Como sabemos el sistema está en equilibrio y por tanto la suma de momentos tendrá que ser 0. Fíjense que de esta ecuación ya podemos encontrar F1 y se puede ver la importancia de haber elegido el eje de rotación sobre el punto de aplicación de una de las fuerzas ya que esa fuerza no aparece en esta ecuación y eso es lo que permite que directamente podamos despejarla si hubiéramos elegido el eje de rotación en cualquier otro punto del plano o del universo nos hubiese pasado de que hubiera aparecido en la ecuación F2 y F1 y eso hubiera hecho que no pudiésemos de esta simple ecuación encontrar nuestra respuesta. Despejemos F1 quedando de esta manera donde lo único que hemos hecho es pasar este término que está restando sumando a este miembro y D1 dividiendo para que quede esto. Si introducimos los valores en la calculadora encontraremos de que F1 es de aproximadamente 1526 newton. Ya acá tenemos la mitad del ejercicio realizado ya que como lo habíamos dicho la fuerza que hace esta columna sobre el trampolín es la misma pero contraria a la que va a hacer el trampolín sobre la columna por tanto el trampolín va a aprisionar a esta columna con una fuerza de 1526 newtons. Fíjense que es muy importante de que este valor es casi tres veces el peso por tanto uno tiene que hacer una columna lo suficientemente resistente para que pueda resistir mucho más que el propio peso de las personas que lo transitan. Ahora cómo hacemos para calcular F2 como vimos hay dos condiciones para asegurar el equilibrio que la sumatoria de momentos sea cero y que la sumatoria de fuerzas también sea cero en este caso todas las fuerzas actúan en esta dirección por tanto definamos el eje y en este caso definido hacia arriba. La sumatoria de fuerzas en este caso va a ser F1 que es positiva porque apunta en el sentido del eje y menos P menos F2. Ahora tanto F1 como P lo conocemos y podemos despejar simplemente F2 de forma tal de que la misma ser igual a F1 menos P, que introduciendo los valores en la calculadora encontramos que es de aproximadamente 944 newtons y de esta manera hemos concluido el ejercicio Recuerden que al igual que hicimos con F1 la fuerza que hace el trampolín sobre esta columna será la contraria a F2 es decir que este lado de acá cuando la persona está parada acá es una tendencia a estirar este segmento de acá. Un dato por ejemplo que podría ser de valor a la hora de construir un trampolín es que como éste va a sufrir una tensión mientras que éste va a resistir una compresión podríamos en este lugar de acá no usar por ejemplo hormigón que como sabemos es muy bueno para la compresión pero no así para la atracción. Como verán la cosa ya va tomando un poco de color y empieza a parecerse a algo más cotidiano sigamos en este camino que poco a poco ya verán se irán familiarizando con el concepto de momento que no es para nada sencillo pero que a la larga tiene mucho sentido y que será muy útil en sus exámenes. ¡Vamos con todos que se viene mucho más!